Entrevistamos ahora a Tomás Orduna para hablar de algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Es que es muy relevante. Hay un brote muy importante de dengue en la Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Bastante atípico, bastante excepcional, y que en principio obliga a cuidarse particularmente. Así que vamos a hablar de eso y un poco de qué significa, por qué hay, etc. Tomás es médico infectólogo, ex jefe de medicina tropical y medicina de viajero del Hospital Muñiz. Y está en línea con nosotros. ¿Qué tal Tomás Ernesto? Tenemos que saludar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día Ernesto. Un saludo a la mesa y a la audiencia. Bueno, a ver, contanos primero qué es lo que está pasando y qué es lo primero que hay que saber para prevenirlo. Lo primero que hay que saber para prevenirlo es que el esfuerzo para evitar la presencia de mosquitos alrededor nuestro es un esfuerzo donde no solo tienen que participar activamente los diferentes organismos del Estado, que tienen que ver con el manejo del medio ambiente, sino que nosotros, cada uno, dentro de nuestras casas, en los abogadores de nuestras casas, como sociedad organizada barrialmente, tenemos que contribuir para evitar los criaderos. Porque, en definitiva, hay dengue porque hay mosquitos. A partir de la llegada de virémicos de diferentes lugares, incluyendo también, eso es cierto, aunque no tiene la mayor carga, la posibilidad que los huevos que quedaron de la etapa anterior, ya con virus, cuando eclosionan, terminan generando mosquitos, y ya tienen virus al momento de nacer, sin haber tenido, digamos, tenemos una nueva alimentación con sangre con virus, ¿entienden? Nacen con virus. Pero eso se considera de menor relevancia, verso lo que implica. Mucho mosquito, llegada de personas que vienen de lugares donde está circulando, como podría ser Brasil, el Caribe, el Sudestasiático, etc. Y tenemos lo que hace falta para que se genere brotes, brotes más grandes, epidemias, como la que tuvimos en el 2020, antes justamente de la llegada del COVID, la que tuvimos en el 16, que era en el 2009, y esto que está ocurriendo ahora, que está, digamos, por los números y las curvas, similar a algo entre el 2009 y el 2016. No daría la sensación que vaya a llegar, por cómo se están dando la cantidad de casos, si ya el fin de semana estamos en abril, a lo que fue el 2020, con 80, 100 mil casos entre notificados, probables, confirmados, etc. Y el Dengue, en definitiva, tiene su principal aliado en el mal manejo del medio ambiente y todo lo que hace al crecimiento desorganizado de las ciudades. Tomás, me permite, déjeme puntualizar algunas cosas. Sí. Lo más didáctico y breve que pueda. ¿Qué es lo que hay que hacer en las casas para evitar contagiarse de Dengue? Todo aquel objeto que sirva como recipiente de agua debe ser seleccionado para descartar, para guardar adecuadamente o para colocar de manera tal que ante lluvias no se reflexione con el agua. Tengo que cambiar el agua de los animales, tengo que evitar el agua en los floreros o cambiarla cada 48 o 72 horas. Puedo utilizar la arena para después humedecer y que de esa manera evito la presencia de agua, los famosos floreros de los cementerios. En definitiva, no tengo que proveer de lugares donde se generen energía de los mosquitos. ¿Eso incluye piletas, por ejemplo? Sí, las piletas tienen que estar cloradas, no pueden estar abandonadas, porque una vez que pierden la cloración se convierte en un gran espacio criador de mosquitos. Perfecto. Que habla de ese chip, o sea, el culex, que es el otro, el ruidoso, el que nos molesta, el que pica mucho, pero que también puede transmitir enfermedades. Si uno, el off o el... Los repelentes. Los repelentes sirven para... Sí, pero usted puede vivir todos los días, cada 4 a 6 horas, según el color anaranjado-verde, colocándose un repelente. Claro. Para mí es irrisorio pensar en una ciudad, 15 millones de habitantes, durante 6 meses con temperaturas, poder ponerse repelentes. A ver, si uno... Para mí es totalmente absurdo. ¿Se puede fumigar? No, no se puede fumigar, excepto al comienzo. Cuando usted tiene los primeros casos, no sé si tratarlo de vos o de los que siempre tienen. Tú te ames, ningún problema. No, Ernesto. Digo, cuando uno comienza, tengo el primer caso, en una manzana, vos el fumigo, las nueve manzanas alrededor, eso tiene un impacto al inicio. ¿Sí? Pero una vez que se supera y empiezan a hacer casos de niñez, en Matadero, en Quilmes, en San Isidro, en el centro, se acabó, no hay fumigación. Y si uno... No hay fumigación, es decir, que la gente no pida fumigación y no pasa por ahí. Si uno cuida lo que pasa en su casa, ¿está exento de dengue o puede ser que...? No, disminuye. Disminuye porque es una cuestión colectiva y solidaria. Pero entonces... Lo hacemos y hay 10 que no lo hacen en la manzana, los demás que estamos... Pero suponete que tengo que ir a Mataderos, ahí me pongo entonces, que es una sola caliente de dengue, ahí me pongo repelente. Si uno lo quiere porque se va a sentir más tranquilo, lo puede hacer. Ropa larga, manga larga, pantalones largo, todo, en las partes expuestas de la piel me pongo repelente, verde cada seis horas, anaranjado cada cuatro. Orduna, ¿por qué se dio el brote, por lo que uno ve en las noticias, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y no, por ejemplo, en la zona de los bosques de Palermo, que uno supone desde su ignorancia que debería haber más proliferación de mosquitos? No, porque los bosques de Palermo, si bien pueden tener receptores de agua, que generalmente están asociados también con que los dejamos, tienen en definitiva, de alguna manera, lo que implica la jardinería de mantenimiento de los bosques de Palermo, que mal que mal, terminan limpiando el espacio público, un lunes a la mañana, después de un gran fin de semana, sábado y domingo, con mucha gente, que pueden haber quedado residuos y demás, suelen tener limpieza. Lo más importante suele ocurrir, cuanto más población de alguna manera vive en un barrio, en una región, y las condiciones socioeconómicas también contribuyen, no quiere decir que es una cuestión de clase social empobrecida, nada más, esto pasa en todos lados, yo puedo estar en un salé en zona norte, y resulta que, por descuido, tienen un montón de criaderos. Lo que ocurre es que en las barriadas abriguerradas, por supuesto, lo que hace al espacio, al medio ambiente, y a disminuir toda esa cantidad de potenciales receptores de agua, es mucho más compleja, es una tarea mucho más fina, digamos. A ver, ¿cuál es la gravedad de la enfermedad? Porque yo he escuchado, por ejemplo, que si te... en general, si la contraes una vez, podés tener, no sé, una especie de gripe grave, o más fuerte, pero si la contraes dos veces, te puede matar. El tema es así, puede haber personas con cuadros graves y eventualmente fallecidos en la primera infección, pero más posiblemente ocurra en una segunda infección, que es donde hay mayor riesgo, por un factor que se asocia, que es esa segunda infección, y por un mecanismo complejo desde el punto de vista de nuestra respuesta defensiva, en la segunda infección yo puedo favorecer una multiplicación del virus, cuando el virus que yo tengo es otro. Por ejemplo, tuve el serotipo 3 la primera vez, y ahora tengo el serotipo 1. Al tener ese serotipo 1, yo no me defiendo adecuadamente del 1, porque no generé una respuesta defensiva adecuada. Y bien, por el contrario, esa no respuesta defensiva adecuada favorece la multiplicación de... Perfecto. Ahora, entonces, la persona que tiene dengue, ¿cómo se cuida? Porque cuida lo que pasa... Pero no es eso, pero no es un factor, y hay que bajarle un poquitito a mí entender el precio, Ernesto, que tenemos personas que se asustan mucho, porque si yo tuve dengue la temporada anterior, en el Rio de Janeiro, y ahora, ¿qué me puede pasar? Es un factor más, pero en definitiva, si bien es cierto que lamentablemente hay muertes en el mundo por dengue todos los años, desde el punto de vista de la letalidad, en un análisis crudo, es una patología mucho más disruptiva de los sistemas de salud, por la respuesta que hay que dar en epidemias, de la letalidad comparativamente con otras enfermedades. Verbigracia podría ser en el COVID. Este... ...en 2% de las personas. En dengue, para 400 millones de infecciones por año, 400 millones en el mundo son los cálculos aceptados por la OMS, los fallecidos están entre 20 y 40 mil. ¿Se entiende? Doctor, ¿algo más nos quiere decir respecto de esto? Sí, que no nos desentendamos como personas y como comunidad, porque esto no es una tarea que solo podemos pedir, y que es válido exigir que haya respuestas estatales para la limpieza del medio ambiente, para el control, y por supuesto, lo que tienen que hacer los ministerios de salud, y se ocurre que es una respuesta adecuada para la asistencia, para el manejo diagnóstico, terapéutico y demás. Pero mientras hay mosquito, hay probabilidad de dengue, de zika, de chikungunya, etcétera, y en eso no estamos exentos cada uno de nosotros de colaborar. De lo contrario, la batalla está perdida. Históricamente ha pasado. Doctor, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, buenos días. Igualmente. Tomás Orduna, médico infectólogo, ex jefe de medicina tropical y medicina del viajero del Hospital Muñiz, contándonos todo lo que teníamos que saber del dengue y temíamos preguntar. 8-18...